Música Buenas tardes a todos los discípulos, los que están en todos los lados por allá, me imagino que ya se tomaron el tinto ya están preparados para hacer este diálogo para que ustedes obviamente nos acompañen vamos a hacer más o menos unos 45, 40, 45 minutos de diálogo les propongo que, pues un pedazo de papel, pueden hacer unas preguntas para poderle pasar a nuestras colegas ojalá que no sean todos, pues 600 no podemos hacerlo, pero si escogemos no quiere decir que va a haber censura no, en absoluto, pero si vamos a escoger unas preguntas para que ustedes las puedan formular o yo no sé si de pronto también existe el micrófono inalámbrico para poder, si, ah bueno, listo, entonces lo hacemos por ese lado muchas gracias por estar con nosotros, ahorita empezamos a hablar del Perú, a ver qué pasa en el Perú y Ángela Patricia, muchas gracias también por estar con nosotros yo, ustedes saben que yo ya pasé del sexto piso en 1964 más o menos, me vine a Bucaramanga y por eso el libro que seguramente ustedes han han visto por ahí, Bogotá Curiosa, yo le debo a Bogotá muchas cosas le debo a Bogotá la familia, le debo la profesión, le debo la docencia, universitario, son 40 años metido en este mundo y en ese 64 nos vinimos para Bucaramanga, de para Bogotá y jugaba el Atlético Bucaramanga con Santa Fe, era la primera y única vez que Bucaramanga llegaba a una final para venirse de Bucaramanga eran 18 horas, siempre había un problema noiva, un problema enorme en la carretera nosotros llegamos un viernes con mi familia, el domingo fuimos al estadio bien tempranito no sabíamos cómo era ir al campín, como digo jugaba Atlético Bucaramanga con el Santa Fe nos metieron 5 goles, por ahí debe estar Elena Trujillo feliz, 5 goles a 1 el único gol lo metió Montanini del Atlético Bucaramanga pero estaba ya Esgrimaglia, Berto, Janiot, todos, o sea, nosotros felices porque yo era muy enano y desde ese entonces allá en el estadio Alfonso López de Bucaramanga siempre nos íbamos y nos encontramos con los jugadores porque no son como ahora eran mucho más cercanos, mucho más afectivos, mucho más tiernos y uno podía meterse allá al estadio a conversar con ellos y por eso me alegra cuando me dice la decana Diego Mazorra a todos que voy a estar con Patricia, pues muy rico compartir con ella porque hay muchas historias, tuve la ocasión cuando trabajaba en Cromos y hacerle una entrevista a ese nostálgico jugador del fútbol del Atlético Bucaramanga el Atlético como ustedes saben no está ni en la Jota o sea, no aparecemos, no le ganamos ni al Deportivo Soacha pero bueno, eso son alegrías Patricia, empecemos para hacer este diálogo con todos estos muchachos que como decía mi otra colega ustedes deben enamorarse de esta, definitivamente de esta profesión pasan muchas cosas, a veces incómodas, jartas, preocupantes pero de todas maneras nos metimos en esta profesión porque la queremos porque amamos, porque realmente sentimos una enorme pasión por investigar, por presentar, por escudriñar por sumergirnos en ese mundo extraordinario de la política de la cultura, del deporte y todo eso Patricia, primera pregunta ¿hay alguna pócima para uno poderse enamorar realmente del periodismo? yo creo que uno se demora de esta profesión ejerciéndola con cada día que pasa uno se enamora más porque ve la repercusión del trabajo y porque ve a veces cambios mínimos pero cambios al fin y al cabo que es un poco la esencia de hacer periodismo es querer cambiar el mundo es un poco un objetivo que nos fijamos cuando entramos a estudiar periodismo es buscar que las cosas no sigan siendo igual cuando no se hacen de la mejor manera pero yo creo que hay que tener mucha sensibilidad social hay que tener mucho criterio de lo que nos pasa de cómo nos afecta de cómo afectaría no solamente a tu barrio, a tu comunidad a tu ciudad, al país, a las próximas generaciones y hoy en día en este mundo globalizado a los vecinos y demás así que yo creo que si empezamos a pensar desde lo más local desde cada esquina podemos lograr un cambio un poco más generalizado pero yo diría que la lectura ya que estamos en esta feria del libro la lectura nos ayuda un poco más a querer esta profesión porque nos vemos obligados a estar informados y cuando empezamos a trabajar vemos la dinámica de los acontecimientos como una noticia sepulta a la anterior con una rapidez así que creo que en la medida en que tengamos sensibilidad social tengamos interés en lo que está pasando y tengamos la disciplina de leer, analizar y aprender un poquito más pues encontramos que escogimos la profesión correcta la pregunta esa casi la hacen todos los periodistas continuamente, no quiere decir que sea censurable o sea reprochable pero siempre se le dice al periodista o al pintor o al cantante no sé, al bailarín ¿será que nosotros los periodistas definitivamente nacemos como periodistas? o a lo largo de la vida que vamos conociendo diferentes cosas en 10 o en 11 ¿será que ahí nosotros nos formamos como periodistas? yo creo que las dos cosas creo que el periodismo digamos que el hecho de que el amor se construya no quiere decir que no haya amor a primera vista creo que hay gente que nunca pensó ser periodista y que un día empezó por carambola siendo periodista y descubrió que eso era lo que le gustaba pero hay otros como mi caso que siempre pensamos que eso era lo que queríamos hacer yo no sé si yo nací periodista lo que yo sí sé es que no hubiera podido ser otra cosa lo que yo sé es que lo que hago todos los días me ratifica que esto es lo que me gusta que esto es lo único que sé hacer y que no quiero aprender nada más sino esto entonces son las dos cosas Patricia, uno ve todos los días infortunadamente lo que está pasando en el país todos los días tenemos ese infortunio de tener que comunicar lo que sucede no como dicen los periodistas no es al interior sino en el interior del país alguna vez pensó no quiero seguir siendo periodista porque estoy viendo drama angustia, violencia, corrupción quiero cambiar de este oficio que lo amo con toda la profundidad del alma pero quiero dejarlo de pronto a un lado para ver si cambia un poco esa visión de la vida no, yo creo que tal vez lo que hice cuando me sentí desalentada desesperanzada por cosas que cubrimos que nos afectan personalmente es involucrarnos en otra actividad donde uno ve el cambio de forma más inmediata entonces compensar compensar esa carga negativa que tiene esta actividad diaria porque finalmente nos alimentamos y somos mensajeros de pésimas noticias en la mayoría de los casos y eso va acumulando una carga negativa entonces busqué una manera de compensarla con algo muy positivo que fue pues vinculándome con la Fundación Colombianitos y eso me da como otro polvo a tierra me compensa con un sentimiento muy, muy, muy gratificante y me da la posibilidad de ver de inmediato el cambio el cambio en un ser humano que ya si tú eres el responsable del cambio de una sola persona creo que ya tienes una has trascendido en este mundo así que nunca nunca pensé dejar el periodismo porque creo que es la manera más directa de concientizar al público y de democratizar la idea de que entre todos podemos lograr ese cambio que anhelamos que entre la presión de la sociedad entre la presión de los medios entre la presión de los diferentes sectores podemos buscar que pues los gobernantes hagan mejor su trabajo dignificar la labor de la política buscar la responsabilidad de los empresarios lograr que nuestros maestros sean mejor educadores en fin te podría enumerar diferentes instancias donde los medios creo que pueden ejercer una enorme influencia para cambiar las cosas Claro, mira ¿será que de pronto a lo largo de los años que estuvo en RCN sonó alguna campanita por allá para decir ojo no se meta por este lado hay problemas de pronto de orden público problemas políticos tenemos un gran patrocinador más bien evite esto o mire con otra con otro ángulo de las cámaras no presenta esta noticia ¿alguna vez pasó eso? ¿o muchas veces pasó? Yo creo que todo el tiempo hay una campanita que está adentro diciéndonos qué debemos hacer y cómo lo debemos hacer si no tenemos la campanita adentro nos equivocamos de cabo a rabo ¿como autocesura? No, pero permanentemente cuando tienes un hecho al frente tienes que saber la campanita a ver la gente se equivoca cuando pierde el miedo cuando asume las situaciones es como esto ya lo manejo con este dedo yo todos los días de mi vida cuando tomo decisiones en el noticiero aquí y en el Perú cuando las tomé aquí cuando las tomo ahora en donde estoy siempre pienso esto está correcto lo estoy diciendo bien estoy metiéndome en donde debo como debo en la manera que debo porque si no tuviera esa reflexión que tú la puedes llamar autocensura y no es autocensura sino es más bien responsabilidad es esa campanita que dice mucho cuidado con lo que está haciendo porque hay millones de personas que la están viendo y porque usted tiene que ser responsable con lo que está diciendo pues eso eso es una dosis de responsabilidad ahora que si dejé de publicar noticias de vida noticias que debía publicar no pero siempre analizo muy bien antes de publicar las noticias no quiere decir que no me equivoque pero hago una evaluación serena de las cosas siempre porque sé que la responsabilidad que tenemos es inmensa Patricia lo que pasa ya pasó hace muy poco hace 10 días en Boston seguramente bajó una lágrima para decir volvemos al terrorismo que hace uno para no confundir esa lágrima de angustia que se produce cuando hay un hecho como el de Boston hay una lagrimita que rueda hay una lagrimita de impotencia porque hablando con pues los diferentes personajes que entrevistamos tras informar esta noticia finalmente hay muy poco que la comunidad de inteligencia pueda hacer para prevenir un hecho como este un hombre totalmente bueno hasta ahora lo que sabemos educado en una militancia extremista para vengarse de un imperio que supuestamente es el enemigo de millones de musulmanes en el mundo y uno puede entender como dos muchachos que son campeones el uno en lucha el otro en boxeo que han sido educados en Estados Unidos ya por varios años donde uno pues ya después de un tiempo ya siente la libertad y el valor de la vida no tiene uno que estar en Estados Unidos para entender eso pero digamos que el valor de la libertad se siente con más poder en Estados Unidos como pueden hacer esto entonces es impotencia y bueno hablando con los que saben del tema dice que finalmente la gente es la que tiene el poder de alertar de estar con las antenas puestas y de trabajar colaborando con las autoridades pero es una pena porque uno dice bueno donde donde atacas este problema de raíz en el colegio en su país de origen en la inmigración ahí se abre otro debate en la facilidad con que encuentra una información en internet para construir una bomba con una olla a presión entonces empiezas a cuestionarte algo que la respuesta tal vez te lleva a otra respuesta que no quieres oír entonces es muy difícil es impotencia la televisión es más mágica que la radio o la prensa no no sé cómo contestarte eso la televisión es fantástica porque en la televisión es muy es muy fácil que la gente sienta la patada en el hígado digamos tú le puedes describir con palabras muy fuertes o muy intensas en prensa o en radio a alguien lo que lo que vieron en Boston pero la televisión te da la patada la televisión te muestra a la mujer con la pierna mutilada a la bailarina sin pie o te muestra al señor que viene de correr la maratón sudando y salpicado de sangre porque al lado cayó un muerto entonces eso no tiene no tiene comparación son medios distintos pero la televisión tiene la fuerza de la imagen y la fuerza del movimiento que es mucho más que la foto tú ves el instante congelado de la foto de los atentados en Madrid en el 11 de marzo que fueron sin censura en los periódicos y que fueron censurados en la televisión de alguna manera se hicieron tomas más cuidadosas en televisión que yo recuerdo una doble página de la revista de la semana de un hombre sangrante en el metro y a pesar de que es tan fuerte tan intensa la imagen congelada el movimiento no tiene igual no tiene comparación una persona con sangre en la cara quieta es una cosa y una persona con sangre en la cara moviéndose es otra cosa eso es inigualable por eso la televisión es tan intensa y tan criticada también por supuesto si alguna vez Julito le dice no me corte Julito ¿qué pasaría con eso? ¿cómo? si Julito cuando usted llamara algún día a Julio Sánchez Cristo y Julito le corta y Clara Elvira le dice no me corte Julito siento una especie de que le están castrándonos la posibilidad de hablar de decir de proponer bueno yo no he llamado a la W nunca ¿y si llega a llamar que Julio haga eso? bueno espero que no me corte la verdad es que me han llamado algunas veces y no me han cortado pero me han llamado sería terrible que le cortara a Julito Patricia las redes sociales le están ganando un poco la carrera a la televisión o a la radio también o a la prensa las redes sociales nos han puesto en bandeja de plata una fuente de información de una inmediatez y de un alcance que nunca hubiésemos imaginado la verdad es que las redes sociales nos complementan y nos obligan a pensar que tenemos que hacer un trabajo más relevante porque hoy en día cualquiera con un teléfono celular pues puede estar informado con los titulares del día y por supuesto te lleva a las páginas de los periódicos y te da ese contexto pero en la televisión como decía Clara Elvira tienes la fuerza de la imagen tienes la historia como sucedió tal vez en tiempo real que eso no te da la posibilidad ni el Twitter ni el Facebook porque la calidad todavía en estas transmisiones si es pues cámara de Twitter el TweetCam pues no te da esa nitidez pero yo creo que somos complementarios somos complementarios porque tú seguramente estás durante el día viendo los titulares pero cuando llegas a casa te gustaría ver toda la historia completa no solamente escucharla y leerla sino ver ver cómo sucedió que hoy en día como ustedes saben lo vimos en Boston agarraron a estos muchachos pues gracias a cámaras de celulares y de seguridad por todas partes así que creo que para nosotros los periodistas es una fuente de información invaluable nos permite llegar a donde no llegan nuestros corresponsales por supuesto hay que hacer un proceso de depuración porque no todo lo que sale en internet y lo que te llega por Twitter es fidedigno es real y es responsable pero para nosotros a veces incluso nos cambian nuestra agenda informativa nuestros seguidores nos informan qué está pasando en tal lugar y es de tal magnitud que nos obliga a pensar bueno tenemos que cambiar la historia con la que estamos abriendo el noticiero tenemos que mandar todos nuestros recursos allí así que es una herramienta de trabajo maravillosa maravillosa además nos permite tener esa horizontalidad con nuestras audiencias esa comunicación permanente esa retroalimentación que en la televisión no tenemos Clara Elvira hace 20 años aproximadamente había un grupo de investigadores periodistas hasta el caso hoy vivo Gerardo Reyes Alberto Donadío Silvia Galvis que infortunadamente ya no está con nosotros Germán Castro Caicedo había un grupo de periodistas investigadores de óptima calidad y cada medio digamos cada periódico regional o aquí los locales tenían esas unidades investigativas hoy prácticamente están desaparecidas será que nuestro periodismo por temor porque no hay presupuesto por lo que sea ha ido disminuyendo poco a poco esa calidad investigativa bueno es verdad que no que no hay algo como lo que hubo hace 20 años en Colombia ahora yo te hablo del Perú porque estoy allá y prefiero no hablar de lo que pasa en Colombia porque ya no estoy acá en el Perú hay unidades de investigación muy sólidas cada cadena de televisión tiene una la unidad de investigación de América Televisión el primer fin de semana que yo llegué a Perú teníamos una investigación que implicaba a un futbolista que se llama Roberto Martínez que es como como una mezcla del pibe Valderrama con un modelo digamos un hombre muy conocido con novias muy lindas y estaba implicado en una red de chuzadas que allá llaman chuponeo y hace tres días le dictaron orden de captura y todo empezó con la investigación de cuarto poder que es el programa de América Televisión yo creo que nosotros hemos hecho digamos en el último año que yo he estado en el Perú hemos hecho investigaciones sólidas y siempre dan réditos porque la gente agradece mucho que los periodistas hagan investigación que denuncien cosas ahora evidentemente en Colombia hace falta más investigación la están haciendo las redes las páginas como verdad abierta como los medios que tienen una manera diferente de comunicarse de relacionarse con el público pero sí creo que hace falta más investigación en el Perú goza de buena salud la investigación periodística y ojalá que no gocen de buena salud las chuzadas bueno las chuzadas son pan de cada día eso sí reprochable y reproable sí pero bueno así funciona así funciona y la gente se va a Panamá y se casan después ¿no? Patricia ¿ya se casó? ¿ya se casó? se va a casar ya en ocho días se casa y se va a disfrazar de coneja ponen conejos sí Patricia aquí tenemos una colega que infortunadamente pasó por una situación muy complicada a Ginette Bedoya a quien todos los días estamos recordando por lo que pasó violada torturada golpeada perseguida también la tildaron de terrorista ¿por qué sigue pasando eso con la mujer en el mundo? hace muy poco en la India emparedadas apaleadas la ablación todo o sea hay cantidad de cosas con la mujer ¿qué hace la mujer periodista para que sus colegas de sexo no sigan sufriendo discriminación violencia ataques abusos y todo esto? yo creo que en la medida en que le demos cabida en nuestros informativos y en nuestras agendas periodísticas a estos temas de mujer me parece que estamos haciendo una labor también de llevar ese mensaje de de concientización y de reflexión creo que hay muchísimas instituciones y organizaciones que están haciendo un trabajo maravilloso de ayuda a la mujer y creo que en América Latina hemos recorrido ya digamos largos años y hemos hecho unas importantes conquistas lo que pasa es que todavía nos falta muchísimo más porque obviamente uno cree que la discriminación de la mujer ha desaparecido y por supuesto que eso es una mentira tan grande como el universo entero entonces yo creo que el trabajo tiene que estar en la educación yo creo que es la respuesta a tantos a tantos problemas nosotros como madres tenemos la obligación de criar hijos que no sean machistas y a veces somos las primeras las primeras en fomentar el machismo no porque así lo deseamos es porque generalmente le servimos más grande al niño le servimos primero al varón le decimos si usted puede decir al niño no lo regañamos porque dice malas palabras pero la niña sí el otro día yo tenía incluso una conversación con un colega en la sala de redacción porque decía se estaba refiriendo a la esposa de alguien y decía su mujer digo no su mujer no su esposa cuando cuando hablas de una mujer te refieres a su esposo como su hombre eso ya tiene una connotación machista y así hay pequeños detalles que obviamente están mimetizados en nuestra cultura y que a veces ni siquiera no nos damos cuenta y no es ni siquiera consciente la decisión pero creo que es un tema que las mujeres debemos abordar con liderazgo y debemos abordar con entusiasmo ser un poco activas promoviendo estos temas porque creo que es importante que la mujer sepa que tiene a dónde llegar tiene una institución policial que le va a atender su denuncia tiene una entidad que la va a proteger del peligro de que sea perseguida tiene un estado que se va a encargar de que su caso no quede en la impunidad tiene un medio de comunicación que se va a encargar de divulgar su caso en fin pero eso a veces poner a jugar muchas piezas al mismo tiempo y no siempre se arma ese rompecabezas con la exactitud que uno quisiera pero yo creo que en la medida en que tengamos la decisión de hacerlo pues cuando se da la oportunidad lo abordamos y lo abordamos con interés y con decisión porque es un tema que nos afecta a todos el año pasado yo le decía ahora a Clara que sintonizamos rápido RCN Televisión porque ella tenía la disciplina de leer los libros y hacían buenos comentarios y nos cautivaba con el que estaba leyendo yo el viernes asistí a una conferencia aquí que salí con dolor de úlcera como estoy porque me dieron unas cifras que no las creía pero quienes hicieron esa investigación Mauricio Reina y Camilo Herrera entre otros pues me sorprendieron muchísimo muchísimo me preocupé terriblemente primera conclusión dice Clara Elmira que el 50% de los jóvenes en Colombia leen y no entienden gravísimo se me hace o sea mejor que no entiendan unas vallas que aparecen ahí que quien mató más al uno que al otro mejor que no lo entiendan pero es gravísimo que lea el 50% y no sepan lo que están leyendo la otra conclusión dice que en Argentina se está leyendo por gusto en Chile por superación y en Colombia por moda gravísimo que la gente esté leyendo 50 sombras de Grey en lugar de estar leyendo de pronto no sé lo que acaba de sacar Alberto Donadío con lo que pasó en Interbolsa y todo esto que es muy preocupante ¿cuál de las dos quiere responder? que no entendemos o que estamos leyendo por moda mira no me parece tan grave que lean por moda desde que lean que lean por lo que quieran porque están desocupados en un consultorio médico pues claro perfecto fantástico porque estoy sola porque me dejó el novio perfecto o sea si es que lo importante es que la gente lea no importa lo que lea no importa ¿sabes por qué? porque yo creo que leer amuebla al cerebro y porque creo que si invitamos a la gente a leer no importa lo que le caiga a las manos que lo lea que luego va a ir formando su criterio y va a ir haciendo un discernimiento y va a ir escogiendo lo que le gusta pero si cometemos el error que cometen muchos profesores de colegio de decirles a los niños usted tiene que leer la divina comedia bueno leo las tres primeras líneas eso no me gustó a mí no me gusta leer no me gusta la lectura y dejo el libro pero si leo 50 sombras de Grey bueno eso es literatura bueno qué hacemos pero hay señoras yo tengo amigas que nunca han leído un libro que se clavaron los tres libros de 500 páginas de 50 sombras de Grey leyeron 1500 páginas listo porque porque así van cogiendo el gusto yo creo que que hay que estimular a la gente a leer y que vaya formando criterio y que vaya afinando el gusto y que lea cosas malas y lea cosas buenas y así echando a pique se aprende pero entre que lean eso y que no lean nada yo prefiero que lean las 50 sombras de Grey o lo que quieras y que entiendan eso sí pero es que es lo que dice Ángela Patricia tenemos una deuda pendiente con la educación y si y si la comprobación de lectura es con un falso y verdadero pues al pinochazo ahí salimos y ya no entendí no importa pero pasé yo creo que hay una una deuda social muy importante sobre eso y creo que es un problema serio y que tenemos en ese punto y el 50% el 50% que los muchachos que no que no entienden lo que leen claro por imposición sí pero por eso te digo porque hay una una debilidad en la educación porque están formando mal a los muchachos en los colegios yo no creo que eso sea un problema de la universidad si tú ya llegas a la universidad y no entiendes lo que lees bueno perdiste la primaria es que eso se aprende en primaria entonces creo que ahí tenemos un problema realmente serio en el Perú son 6 de cada 10 o sea que está un poquito un poquito sí pero estamos casi igual es muy complicado señora Patricia antes de darle opción a todos nosotros estamos leyendo peor preocupación 1.6 libros al año nada Alemania 17 libros o sea y estamos leyendo a Pablo Coelho peor yo te recomiendo que leas Jorge Bucay en todo caso por lo menos ponle a pensar yo creo que yo creo que estamos leyendo poco porque es que tenemos poco tiempo para todo ponte a pensar que estaba leyendo el otro día una estadística que el tiempo que le dedica un padre a un hijo sin televisión sin computador sin Blackberry sin ningún aparato electrónico son menos de 10 minutos al día mientras que los niños están expuestos a todo este andamiaje de aparatos electrónicos más de 2 horas diarias entonces si no tenemos ni siquiera tiempo para dedicarle a nuestros hijos pues a qué horas vamos a leer a qué horas vamos a leer entonces a lo mejor sería una linda actividad para hacer en familia si no es entre semana el fin de semana sentarnos a leer juntos y yo creo que hay que buscar formas un poquito más divertidas de leer de repente leer algo que tenga algo para visitar una película para comparar una estatua para ir a un parque para ir a visitar algo que acompañe la lectura para que la cosa no sea tediosa por lo menos al principio mientras se sienten atrapados por la historia de repente como padres podríamos ser un poquito más innovadores pensando en buscar una lectura que tuviera una visita a un parque un viaje incorporado una película ir a un museo ir a hablar con una madre que viajó a esa ciudad o que viajó a ese lugar en fin creo que de repente se haría un poco más divertido que sea una labor de grupo de repente podríamos fomentar muchos más clubes de lectura en los colegios entre amigos en los clubes en la iglesia no sé pero sí creo que tenemos que yo creo que leyendo también se aprende tanto los libros te dan tantas lecciones en la vida lecciones que nunca te dieron tus padres que nunca te da la vida y que se te quedan grabadas porque están escritas las puedes hasta memorizar o tomas nota pero yo creo que es un problema del estrés en que vivimos de esta vida agitada de esta vida en la que a duras penas pues llegamos a la casa a comer porque pues por el tráfico el trancón la lluvia no hay que recoger el mercado entonces a qué horas leemos yo leo por ejemplo cuando me monto en un avión cuando me subo a un avión leo porque tengo paz total pero si me acuesto a dormir me leo dos páginas me acuesto a leer o sea me siento a leer me quedo dormida porque estoy tan agotada cuando ya empiezo a leer que me quedo dormida o sea leo en vacaciones leo en los aviones o sea que no llego ni al 1.6 antes de que ustedes hablen en el otoño del patriarca va el presidente va el dictador su carruaje y la mamá va con una canasta llena de botellas y la mamá dice si yo hubiera sabido que mi hijo iba a ser presidente le hubiera mandado a la escuela así pasa con otros presidentes nuestros buenas tardes mi nombre es Sebastián Montes estoy en primer semestre de comunicación social y de hecho tengo dos preguntas la primera cuando ustedes hablaron del amor al periodismo al principio de la conferencia uno podría entender que ese amor podría convertir al periodista en una persona inescrupulosa hasta tal punto de querer llegar muy profundo en las noticias y llegar hasta límites bastante peligrosos y escabrosos por ese amor al periodismo o sea el periodista podría convertirse en su alter ego por su amor al periodismo y la segunda pregunta el buen periodista necesariamente tiene que reflejar y transmitir crudeza en sus noticias y cosas realmente impactantes para que se gane el respeto y la admiración de dos espectadores ¿va para las dos? ¿quieres contesto la primera parte María Elvira y tú contesta la segunda Clara Elvira perdóname mira cuando tú estás investigando y llegar hasta el fondo del asunto ponte a pensar que cada vez que investigas o informas algo estás lidiando con el nombre de alguien con la reputación de alguien con o sea estás poniendo estás cuestionando su reputación su dignidad su buen nombre entonces como lo decía Clara Elvira muy bien lo tienes que hacer con absoluta responsabilidad y eso no no quita que no vas a investigar por supuesto te vas a tomar todo el tiempo para hacerlo de una manera que respalde tu investigación no solamente es necesario que uno acuse generalmente es necesario que dos personas acusen que eso esté respaldado por algún documento judicial que haya algún documento que haya dejado rastro es necesario darle por supuesto la posibilidad al personaje que se defienda incluirlo en la historia no publicarlo después por lo menos llamarlo antes y decir señor esto es lo que están diciendo usted que tiene que decir pero eso no quiere decir que el periodista se va a robar el protagonismo de la historia es simplemente es una labor del periodista en su esencia que es cuestionar el poder y fiscalizar los abusos del poder eso no tiene que ver con el estrellato del periodista si lo haces con responsabilidad por supuesto que hay algunos que sí se roban un poquito más el show que otros pero cuando estás investigando lo tienes que hacer con una pulcritud que te lo tienes que tomar muy en serio porque eso además puede incluso repercutir en una demanda judicial contra el medio que te contrata o sea es delicado entonces no quiere decir que estás haciendo eso para llevarte el protagonismo de la historia ni para convertirte en juez no, no, no o sea el periodismo está para cuestionar para señalar para fiscalizar pero acuérdate cada vez que hablas de alguien estás estás lidiando con su buen nombre no, yo solo a lo que te ha respondido Ángela Patricia le agregaría que el prestigio solo se gana haciendo bien las cosas no no tienes que hacer grandes locuras para tener para que la gente te respete al contrario tienes que hacer un trabajo serio y así la gente te respeta y puede que te demores más porque probablemente hacer si si eres una persona así con show y tal de pronto te empiezan a reconocer más rápido pero más rápido caes entonces el prestigio es directamente proporcional a la responsabilidad con la que hagas tu trabajo y los mandan a trabajar a muy buenos días otra pregunta a ver Luis García bueno Ángela Patricia usted fue reina de belleza de por Santander cuando cuando es usted terminó reina usted empezó a presentar noticias presentador de televisión usted cree que la cara bonita esto le sirve para ser presentadora y o debe estudiar prepararse más para ser periodista y la otra pregunta es que CNN ya quitaron los periodistas especializados por ejemplo en deporte y ya cualquiera de los que trabajan allá tiene presenta deportes usted cree que es la nueva modalidad que el periodista se ve preparada en todos los temas bueno ahora me cuentas quién es ese cualquiera que presenta deportes porque yo creo que los que presentan deportes en CNN son periodistas deportivos o por lo menos han hecho su carrera en periodismo deportivo pero de todos modos me cuentas a quién te refieres si así yo llevo llevo la queja a CNN mira tener una buena imagen en televisión y registrar bien ayuda no perjudica o sea que yo creo que en televisión siempre se busca que se vea bien que registre bien así que eso no no hace daño no es una condición sine qua non por supuesto que no ahora yo cuando salí del reinado y me empezaron a ofrecer trabajo en televisión en aquella época y lo he contado mil meses en aquella época no podías trabajar en televisión porque necesitabas una licencia del ministerio de locución una licencia de locución y tenías que presentar un examen en el ministerio de comunicación ante varios jurados yo ni idea yo estaba terminando mi carrera de diseño y de arquitectónico así que cuando empecé a hacer el curso de locución para ver si podía pasar el examen y obtener mi licencia y finalmente entrar a los medios me di cuenta que me gustaba tanto que sentía que era como una mini carrera de periodismo que me inscribieron en una universidad y me gradué de una universidad o sea que yo no pasé del reinado a los medios o sea fui muy consciente que si quería dedicarme a esto lo iba a hacer bien e iba a pagar el derecho de piso de cualquier persona y es cierto que mi entrada a la televisión se facilitó más porque bueno ya había pasado por los medios a través del reinado y creían que tenía cierta facilidad de expresión y era tal vez alguien que registraba bien en cámara pero no por supuesto que yo creo que la imagen te puede ayudar pero si no tienes nada aquí si no tienes nada aquí si no tienes el compromiso que requiere ser una profesional como lo dicta esta actividad pues vas a subir como palmera y vas a bajar como coco así que más vale que te prepares porque los espectadores son millones yo le decía ahora a Claralvira si esto es en silencio yo no puedo oír que si trabajan periodistas colombianos con ella me dice que no hojas de vida otra pregunta otra pregunta a ver aquí Sergio buenas tardes mi nombre es Sergio Ocampo Madrid Patricia un comentario antes de preguntar hace unos años estuve entrevistando al presidente Uribe y reiteradamente el personaje te decía Ángela Patricia a ver Ángela Patricia a ver Ángela Patricia un grupo de amigos extranjeros me decía ¿por qué le dicen así? porque tú eres Patricia Yaniot en todo el continente en ese momento me di cuenta de que el Ángela Patricia es un sello colombiano que te tenemos aquí y creo que es en buena medida por el gran orgullo que tenemos de que nos esté representando en CNN y de que la cara más importante de CNN sea colombiana la pregunta es para las dos para Clara Elvira para Ángela Patricia este evento que estamos organizando es el periodismo colombiano en el exterior un homenaje al talento haciendo la lista de periodistas que están afuera colombianos descubrimos gente valiosísima y muy numerosos además hay muchos colombianos que están haciendo escuela yo lo que quisiera preguntarles a ustedes es ¿qué llevaron del periodismo de Colombia a sus trabajos? ¿qué están enseñando ustedes al periodismo de otros países que aprendieron aquí en Colombia? bueno voy a hacer referencia primero a la enunciación de tu pregunta bueno al comentario antes de la pregunta porque mucha gente me lo pregunta dice ¿por qué te cambiaste el nombre? y yo les explico mira yo soy de Bucaramanga soy paisana aquí del señor y en mi casa y en el colegio siempre me llamaron Patricia o sea mis amigos o mis amigas de infancia para ella soy Patricia para mi mamá y mi papá soy Patricia para mis hermanos son Patricia yo me convertí en Ángela Patricia cuando llegué al reinado me ponían el nombre completo Ángela Patricia Yaniot para algunos amigos en el colegio también me decían Ángela o Angelita pero no me decían Ángela Patricia así que el que me llamen Patricia es parte de lo que soy así me llaman siempre siempre me llamaron así en casa después me convertí en Ángela Patricia y obviamente en los medios me conocieron como Ángela Patricia para los que piensan o me preguntan que bueno por qué acepté que me quitaran Ángela Patricia ¿qué llevamos los periodistas colombianos o qué aportamos al exterior? Mucho mucho primero la pulcritud del manejo del idioma nosotros somos muy estrictos con el idioma tenemos fama de tener un excelente manejo del lenguaje además tenemos un acento muy neutro que nos permite a los que trabajamos en cámara ser de muchos lados pero no ser de ninguna parte y eso en medios internacionales ayuda pero además y es lo más importante hemos nos hemos lidiado o sea hemos lidiado toda clase de toros nos hemos probado en todas las plazas de toros porque hemos venido de cubrir guerras narcoterroristas conflictos insurgentes desastres naturales problemas de orden público conflictos sociales o sea todos los temas los tenemos los teníamos quiero pensar que los teníamos en un país entonces yo vengo de una escuela donde el periodista no cubría solamente una fuente o sea preferiblemente una fuente pero estábamos dispuestos a hacer lo que saliera ese día la agenda informativa del día dictaba que cubrías aunque generalmente te asignaban a un área de la noticia y eso nos da una ventaja muy grande frente a cualquier otro comunicador que viene de un país pues donde donde no pasa nada o donde o por ejemplo yo llegué a un noticiero local en Los Ángeles donde la noticia de abrir era un incendio en un edificio pero Dios mío nosotros nos ponen bombas en los edificios se los derrumban los edificios entonces venimos de cubrir y manejar una información muy compleja de carácter nacional y de impacto internacional que nos da una ventaja frente a un periodista que no ha estado lidiando con este tipo de información que no tiene esta trayectoria y eso se valora se valora muchísimo en los medios de comunicación pero además venimos muy bien formados tenemos gente muy talentosa muy comprometida y me encanta ver a los colegas en los medios internacionales porque habla muy bien del país habla muy bien de su educación de sus facultades de comunicación y habla muy bien del maravilloso talento que tenemos bueno yo no puedo generalizar tanto porque yo solo he estado fuera en el Perú y no y esa es la experiencia que tengo no hay como te decía no hay periodistas colombianos en América en donde yo trabajo hay un periodista colombiano que trabaja en América pero que no ejerce como periodista sino como gerente de imagen y televisión y entonces digamos yo soy el mosco en la leche entonces no es que pueda ser una gran escuela ahora soy el mosco en la leche que dirige la leche pero de todas maneras de todas maneras hago mi aporte digamos estoy de acuerdo con Patricia yo también te digo Ángela Patricia estoy de acuerdo contigo en que el tema del lenguaje es fundamental especialmente en el Perú la verdad es que en Perú es muy frecuente que personas de todos los niveles digan hubieron y han habido y como esas muchas más cosas digamos no hay un esfuerzo por decir bien las cosas en la televisión y esa que era una lucha mía aquí se ha trasladado allá y ya se imaginarán como los pongo de cabeza eso por un lado por otro lado pues yo creo que la televisión colombiana por lo menos lo que yo hice de televisión en Colombia tiene una mirada un poco más más universal o por lo menos más continental a pesar de que en Colombia siguen diciendo que los noticieros son solo se miran el ombligo creo que acá se mira mucho más hacia afuera que en el Perú entonces también eso ha sido una una obsesión mía que hagamos información internacional que hagamos coberturas internacionales para que la gente pues se dé cuenta de que tiene algo más que ombligo digamos eso y también un poco más de mirada regional en el Perú el Perú es Lima para mucha gente y y en Colombia hay mucha más región y hay mucha más empuje en las ciudades digamos hay más impulso a las provincias entonces también he hecho un esfuerzo porque porque haya más información de provincias y porque podamos estimular mucho más eso porque creo que ese es el paso siguiente que le corresponde al Perú ser un poco más descentralizado como es Colombia y un poco más con ciudades más fuertes y con y con más polos de desarrollo entonces eso es lo que he hecho un poco llevar mi mi experiencia y mi mirada allá Guido cinco minutos más sí más quince minutos más porque yo me voy a robar cinco Angela Patricia Clara Elvira Buenos Aires Guido Tamayo profesor de la Universidad Externado de Colombia que es la organizadora de este evento quisiera preguntarles a ustedes especialmente y la Cámara Colombiana del Libro por supuesto y la Filvo Ecopetrol que dieron todos los patrocinios dichos quería preguntarles yo sé que Clara Elvira no lleva mucho tiempo por fuera pero sin embargo ya creo que tiene está empezando a madurar una mirada sobre Colombia desde la distancia aunque la Patricia por supuesto la tiene mucho más profunda quisiera conocer esa opinión sobre lo que ustedes ven desde la distancia que está sucediendo en este país ahora cuando decidí irme hice una cura de Colombia y empecé a no leer periódicos colombianos sino a leer los periódicos peruanos y me bajé la aplicación de radio peruana y oía radio y duré tres meses en Colombia prácticamente desconectada de las noticias de Colombia pero pues evidentemente eso es muy difícil y molesto y digo que ahora me entero en globulitos como la medicina homeopática por el Twitter y ya cuando alguna cosa me llama demasiado la atención entonces ya entro y veo la página del tiempo pero hago un deliberado esfuerzo de estar obsesionada con la realidad que me corresponde que es la de Perú porque tengo que aprender mucho yo creo que Colombia es un país incomprendido digamos creo que la gente quiere menos a Colombia la valora menos de lo que es Colombia es un país sólido es un país serio es un país en donde la gente está relativamente bien formada en comparación Colombia es un país que tiene un desarrollo importante y creo que la gente tiene la valora menos insisto pero adicionalmente creo que las peleas intestinas que la la mezquindad de los líderes de los políticos de los opinólogos hace que todo se vea más oscuro de lo que es no sé si al alejarme de pronto lo veo más con mayor claridad pero siento que la gente que cada cosa que ocurre en Colombia ya caen y no a la yugular a desangrar al que dice y creo que nos damos poco tiempo de reflexionar de valorar sobre lo que lo que ocurre y de y de reconocer que hay más cosas buenas de las que creemos creo que somos demasiado drásticos con Colombia no quiero decir que sea un paraíso no estoy obsesionada con que bueno me fui de Colombia y ahora sí se volvió bonita no por lo demás quiero decir que Bogotá está muy fea eso sí lo lamento mucho y que y que y que ahora sí hago la comparación y que cuando veo unas calles de Lima pavimentadas y unas cebras pintadas y unos semáforos que te dicen en cuánto vas a pasar no me puedo imaginar Ángela Patricia que vive en Estados Unidos como lo ve porque yo vine y el fin de semana vi Bogotá con unos rotos atroces que no que no había identificado que yo no no lo sentía sí creo que la distancia sí me ha dado eso pero por lo demás creo que es un país sólido y que y que tendría que tener mejor imagen además tienen los impuestos en Colombia más altos a los vehículos comparados con otros países en América Latina pero aquí no sé qué hacen con esos impuestos porque las calles siguen llenas de huecos pero bueno yo creo que de todos modos Colombia se ve mejor desde afuera que cuando uno está aquí los extranjeros aprecian más la evolución que ha tenido el país en esta última década que los que viven aquí pues es lógico pues aquí las cosas se viven de cerca hay que lidiar con este caos diario pero a nivel macro pues tenemos es innegable que el país en algunas zonas está mucho más seguro aunque bueno a mi sobrina le hicieron el paseo millonario la semana pasada una pena pero les cuento fueron tan decentes los atracadores que les dijeron a la iba mi sobrina con una amiga le dijo tome 20 mil pesos para que coja un taxi y se regrese a la casa eso es solo en Colombia la decencia de los ladrones les quitaron todo pero les dieron 20 mil dólares 20 mil pesos para que cogieran un taxi en todo caso el país se ve más seguro el país se ve con una pujanza económica envidiable pues a mi me asusta porque digo esto se ve como dicen los gringos es too good to be true se ve tan bien que esto en algún momento va a explotar cuando uno llega acá uno se da cuenta que Colombia es uno de los países más caros del mundo o sea la vivienda la ropa la comida el congreso yo no sé yo no sé cómo viven y ahora cuando cuando mi familia llega a visitarme y se van los 15 días de vacaciones son ir al mall a comprar ropa ahora entiendo por qué esa locura de comprar porque es que claro aquí uno va a comprar y eso es carísimo no hay sueldo que aguante pero bueno a nivel macro obviamente para el inversionista para el gobierno extranjero para la persona que ve a Colombia como un punto de llegada con su empresa o como un punto de integración con su gobierno pues Colombia se ve como un país que ha logrado una estabilidad a pesar de todo o sea que ha logrado una hazaña a pesar de tener un conflicto interno a pesar de tener el problema narcotráfico que tenemos a pesar de las mezquindades internas políticas se ve un país que progresa obviamente todos sabemos que queremos que progrese mucho más rápido y de mejor calidad todo pero cuando uno llega acá se da cuenta que sí hay progresos maravillosos en ciertos sectores pero es un progreso desordenado es un progreso yo voy a Bucaramanga y Bucaramanga sí hay edificios por todos lados llegaron los supermercados llegaron los centros comerciales pero no hay vías entonces lo mismo que pasa aquí no hay vías no hay planificación entonces digo ¿por qué no podemos aprender de las lecciones pues que ya nos ha dado el progreso? pero lo lindo de contar esto es también que América Latina en general pues ya se volvió parte de la solución antes éramos parte del problema ahora somos la solución yo acabo de llegar de Madrid y todas las empresas españolas que tienen dos pesos para invertir están invirtiendo su dinero en América Latina porque es que en Europa ya está todo hecho todo funciona las calles están pavimentadas tienen las autopistas maravillosas tienen la infraestructura tienen las universidades tienen los colegios tienen los hospitales tienen la vivienda todo lo tienen listo no hay nada más que hacer en Europa entonces ¿qué hacen con su plata? la traen y la invierten en América Latina donde todavía hay mucho para hacer y Colombia es un país que da seguridad jurídica que es un país que bueno está ensanduchado entre estos mundos un poco más intensos y dramáticos y ahí vamos llevando relaciones más o menos normales con nuestros vecinos integrándonos a la región integrándonos al mundo así que desde afuera se ve un país que ha progresado un país pujante un país que todavía tiene que resolver pues su deuda social sus problemas pendientes pero un país progresista en términos por ejemplo de plantear la legalización de la droga es algo que la gente no lo entiende como ustedes se han dado la pela y han puesto todos estos muertos y ahora están diciendo que tienen que en fin son debates que desde lejos se ven con pues con con optimismo con optimismo miren que Colombia ha logrado esto con todos sus problemas porque no no lo pueden hacer otros países con muchos menos problemas como los de Colombia ¿no? sobre todo entre pasa y pasa y porro y porro dos preguntas más yo retomo el tema de la lectura entre los niños y los jóvenes estoy seguro de que los papás juegan un papel fundamental en esto de la moral de la lectura y en la búsqueda de qué es lo que va a leer el niño o el joven en esta semana un ciudadano me detuvo en la calle y me dijo yo quiero que usted me oriente acerca de qué libro le puedo regalar a mi hijo que tiene 10 años y adora la lectura le dije usted no le compre nada usted va a ir a la feria del libro le dije sí le dije lleve a su niño paseelo por toda la feria del libro y que él escoja el libro que va a leer y el libro que coja ese niño ese libro es el que él va a leer dijo muchas gracias esto esta madurez se la da a uno el paso de los años hace muchos años yo cometí una injusticia con una niña hija mía que tenía 12 años y le exigí que leyera el proceso de Kafka lo leyó lo leyó qué bárbaro oíganme lo leyó tal vez por el amor a su papito o no sé por qué pero lo leyó todo y hoy en día es una gran intelectual muchas gracias bueno 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 tengo que tengo que decir que no puedo seguir en la clandestinidad y la niña de los 12 años era yo no pues maravilloso no pero maravilloso o sea afortunadamente no se traumatizó porque empezar con el proceso decía afortunadamente quería mucho a su papito y que el papito la trajo aquí a la feria imagínense que están otros con Clarín por allá Clarvira en otro lado Kassenbach aquí estuvo estaba con Sergio ayer ayer a las 6 de la tarde y él decía una cantidad de cosas periodísticas que son absolutamente claves importantes básicas especialmente con esa novela del psicoanalista que es definitivamente maravillosa en donde él sabe como periodista él empieza también como eso él tiene que saber de medicina legal medicina forense psiquiatría psicoanálisis antropología sociología y más o menos fíjese con el hijo hizo lo mismo no con el proceso empezó con algo un poquito más suave pero sí el proceso es importante la última la última bueno las dos últimas ahí está para no quedar nos toca que por favor nos envíe el micrófono desde por allá mi nombre es Steven Zavala soy Teleexternado y mi pregunta va encaminada más hacia la inmediatez de las redes sociales y es cómo manejan ustedes en CNN y pues me imagino que Clara el Vira en Perú la inmediatez de las noticias por redes sociales entonces es como al recibir una noticia vía Twitter vía Facebook cómo hacen para verificar las fuentes y sacarla a la luz pública con ese proceso de recibir la noticia o recibir pues la chiva verificar la fuente y publicarla también en la inmediatez de las pues en el afán de los medios de publicar la noticia más rápida pues el paso inmediato cuando recibimos una noticia por Twitter es comunicarnos con el corresponsal el corresponsal tiene la responsabilidad de verificar que la noticia pues sea auténtica generalmente lo puede hacer yendo hasta el lugar si la noticia ocurre donde se encuentra si no tenemos una serie de medios que son corresponsales que son asociados que son medios creíbles que podemos verificar de algún modo y si no directamente levantamos el teléfono y si es un problema no sé de los bomberos pues tenemos que llamar a los bomberos a la Cruz Roja o a la policía o al gobierno de turno o a la secretaria de prensa en fin se verifica directamente con la fuente para ver si es cierto o no si está confirmado ese es el proceso no el proceso de Kafka ah bueno claro mira no lo mismo yo creo que el riesgo de las redes sociales es cuando te mandan imágenes o te mandan fotos porque ahí si no sabes si eso si realmente es real o es un montaje ocurrió con una foto de Bin Laden que la tuitearon y no era Bin Laden evidentemente ocurrió bueno eso no fue a través de una red social pero le ocurrió al periódico El País con la falsa foto de Chávez entonces digamos el hecho de que haya más personas interactuando en una red como decía Ángela Patricia horizontal que accede al medio de comunicación pues hace que nos obliga a ser mucho más juiciosos más estrictos más responsables para verificar eso es más riesgoso que evidentemente si te dicen por Twitter hay un choque en tal parte pues lo puedes verificar y es más fácil pero una foto es difícil saber si no es un montaje Buenas tardes Clara Elvira usted habló de la campanita esa regulación que usted tiene hasta que punto esa regulación no termina siendo no por el caso suyo sino el periodismo en general cobardía el no comprometerse en un tema por decirlo coyuntural ahora con el matrimonio igualitario es decir esa campanita hasta donde va y para Ángela Patricia Laniot que habló de la lágrima esa lágrima por la crisis de Boston por los muertos pues aquí todos los días tenemos muertos porque esa lágrima pero yo no siento las lágrimas siento que esa lágrima no es tan importante siento que hay una masacre y nos da igual y que vemos a alguien que matan en un bus y nos da igual pero recuerdo que Michael Moore Bowling for Columbine acusaba a los periodistas en general de que eran los responsables del miedo y también de hacer entre comillas esos terroristas que opinión tienen gracias no sé si no supe explicarme bien yo creo que cuando tienes un trabajo de tanta responsabilidad no puedes dejar de tener una alerta siempre en el cerebro antes de hacer las cosas esto es correcto es verdad a quienes voy a afectar lo debo decir en este momento es el típico caso de tengo la noticia de que dictaron orden de captura contra una persona lo cuento no lo cuento si lo cuento el señor se va a fugar si no lo cuento pierdo la noticia esa es una esa es una esa es una de las de los dilemas que tenemos todos los días todos los días dices que hago digo esto no lo digo como lo digo cuando lo digo en qué momento lo digo y de qué manera lo digo ese es el trabajo del periodista o sea el trabajo del periodista es conseguir las noticias luego ver cómo las presentas de la mejor manera y con la mayor responsabilidad y afectando a la menor cantidad de gente posible porque siempre se afecta y me metes ahí el tema del matrimonio igualitario pero ese es un tema de opinión mi opinión que quienes me sigan en twitter la conocen es que yo no sé por qué le tienen miedo al matrimonio igualitario si es que no los van a obligar a casarse el hecho de que exista el matrimonio igualitario no quiere decir que ahora todos los gays tienen que casarse o todos los que están en el clóset tienen que salir del clóset no yo creo que es un tema de derechos y yo estoy de acuerdo con eso ahora que los medios de comunicación tengan que tomar partido sobre eso pues yo no creo yo creo que la gente que genera opinión los opinólogos los que hacen columnas pues tienen que hacer eso los medios de comunicación lo que tienen es que informar y el tema está muy complicado aquí y yo como te dije no estoy tan enterada pero 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 si yo yo tomo partido como persona y como pues como una periodista que tiene opinión el tema de Boston que además el ejemplo lo pusiste tú es un excelente ejemplo de una discusión que tuve con mi esposo y un poco contesta tu pregunta cuando tú dices que los medios como dice alguien somos en parte culpable de la formación de estos terroristas en el tema de Boston mi esposo me decía yo no entiendo por qué tienen que estar periodistas en el momento del operativo para capturar al tipo ensangrentado en esta lancha no entiendo por qué tienen que estar todos ahí cuando esto es un tema de seguridad nacional cuando esto es un tema él un poco poniéndose a que los medios contáramos toda la historia porque dice obviamente le están dando todos los ingredientes toda la información para que otro que tenga una idea medio suelta pues entra a internet ponga también unos clavos en una olla de presión y repita esto en varios lugares o sea ustedes con el tema de la libertad de expresión no tienen límite entonces yo le decía a ver si tú vives en Boston o vives en los alrededores muy cerca donde ocurre este operativo si tú eres un vecino y prendes la televisión y sabes que hace una semana mataron tres personas que hace dos noches mataron un policía otro dejaron herido una persecución y sabes que hay todo un operativo de FBI todas las autoridades policiales en tu ciudad y estás a tres cuadras del incidente y prendes la televisión y prendes la radio y no te enteras o sea tú no crees que tú como vecino del lugar quieres saber qué está pasando si puedes salir de tu casa sobre todo en una ciudad donde han impuesto un toque de queda no crees que tú como ciudadano tienes derecho a saber qué pasa a tres cuadras de tu casa si puedes tomar medidas si puedes tener información que te ayude a tomar una decisión informada entonces ese es el dilema que nos hacemos todos los días en todas las salas de redacción y que si ustedes están estudiando periodismo cuando entran a trabajar lo van a vivir todos los días a veces no hay ni siquiera tiempo de pensar a veces no hay ni siquiera tiempo de pensar porque estás en esa disyuntiva hasta donde estoy violando me estoy autocensurando yo creo que en la medida en que no pongas a la gente en peligro en la medida en que obviamente no acuses sin ningún fundamento a nadie tienes la obligación de informar y creo que los medios si tenemos que tomar partido en todo lo que consideremos que es una injusticia tenemos que tomar partido en todo lo que sea estar del lado del mal vulnerable de la víctima o nos vamos a mantener imparciales pues frente a una mujer que fue violada o nos vamos a mantener imparciales frente a una población a tres mujeres que fueron mutiladas por dos bombas no ahí no podemos tomar o sea ahí la agenda informativa te obliga a tomar una posición de cuestionamiento de crítica y bueno algo que nos ayude a informarnos y tener herramientas para actuar la próxima vez mejor como población pero ese es el debate diario es el debate diario que hay que vivirlo hay que vivirlo todos los días para saber qué difícil es tomar esa decisión que a veces es en segundos porque estás a diez minutos del cierre te llega la noticia por twitter no alcanzas a llamar a las dos partes de la historia para que te den dos visiones cuando son cinco visiones en fin y estoy totalmente de acuerdo con Clara Elvira yo creo que los medios masivos no por lo menos los informativos los noticieros no tenemos por qué tomar partido creo que para eso están las columnas de opinión mientras tú digas anticipadamente que estás asumiendo una posición editorial lo puedes hacer pero en un noticiero no porque para eso están los que opinan y si vas a poner uno que opina de este lado pon el que opina del otro lado para que haya pluralidad informativa yo pienso que el aplauso no es para ellos es únicamente sino para la decana que ha organizado algo muy chévere Guido maravilloso de verdad el trabajo Sergio Jaifa Diego Diana bueno Diana si a mi no se me ha olvidado Diana claro Diana y quien más de verdad es un esfuerzo inmenso acercarlos a ustedes que están en el proceso del periodismo que sigan amando lo decía el periodista Franco Argelino Albert Camus hay que seguir amando esta profesión que es definitivamente maravillosa hay que quererla y eso no es diario depa únicamente bueno a Angela Patricia y Clara Alvira muchas gracias y ese último aplauso para ellas aplausos Gracias por ver el video.